Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo el unboxing o desempaquetado del iPhone XR Así es, me compré el iPhone XR en pleno 2024 Para ser exactos, estamos a 3 de octubre del 2024 Y me compré el iPhone XR de 256 GB para trabajar Y lo compré de Amazon refurbisher o reacondicionado Vamos a destaparlo mientras les voy platicando Que este es el celular que voy a estar usando para trabajar Quiero usarlo todo este año para trabajar en el canal ¿Cómo trabajar? Aquí voy a grabar, editar Con este celular voy a grabar, editar Por eso lo compré con mucha memoria, 256 GB Me costó 4750, creo que si 4750 fue lo que me costó Y miren, para empezar vemos que, hijos, viene Si viene sin protección, es decir, no trae esponja ni absolutamente nada Solamente viene el celular, ya no incluye nada más Así que lo quitamos Y aquí tenemos el celular Ahora, ¿por qué escogí este celular? Obviamente por presupuesto La verdad es que no tengo más presupuesto para comprarme otro celular más caro Así es que tampoco quería un Android para grabar, editar Porque ya probé varios y no me funcionan Al menos que compré uno de gama alta como Samsung Pero no voy a darle la oportunidad de ver si funciona o no funciona Para eso, entonces como mi presupuesto es limitado Pues voy a trabajar con el iPhone XR reacondicionado Bueno, aquí ya le quité las cosas importantes Aquí como podemos ver dice iPhone XR de 256 GB Y viene completamente sellado de arriba De abajo, o sea que si está bien empaquetadito Esperemos no traiga la nueva actualización Porque quiero actualizarlo yo O más bien, no sé si trabajar sin la actualización Porque lo que veo es que se la guía un poquito ya con la nueva actualización Así es que lo que vamos a hacer es cortarlo A ver, vamos a cortar de este lado Ahí está Si venía completamente sellado Y lo abrimos Lo tuve que romper un poquito Ahí está Ahora, esperemos no llegue con ningún detalle amigos Me lo pedí en color azul Para empezar Ay, creo que lo puse al revés Si, está al revés Esperemos no llegue con ningún problema en la pantalla Y apenas no tiene mucho que pedir un iPhone XR Y tenía como dos puntitos blancos en la pantalla Como iluminados Que eso lo que hace es que el display ya se está fregando Y hay que cambiarlo Pero, como el celular se me rompió El celular se rompió Pues decidí dejarle la pantalla Y hasta ahorita no ha fallado Está todo roto Pero no ha fallado Miren Se ve bien Bueno, aquí no sé Se veía como maltratado Pero se ve bien Y es de color azul Ahorita vamos a ver cómo se ve Se ven rayas aquí Pero me imagino que es del plástico Lo dejamos a un ladito Y vamos a ver qué contiene Obviamente Instrucciones de devolución Nos incluye un pinchito Súper económico Nos incluye un cubo cargador Que qué bueno Porque esto los uso para las luces Que debe ser básico Como de 5 watts A ver, déjeme ver 5 volts Yo de 5 x 2 Y es 10 Es de 10 amperes Es un cubo de 10 amperes Entonces no es tan básico Bueno, sí es básico Para lo que haya hoy en día Pero no es de 5 amperes Entonces vemos que también incluye T-Shark Un cable USB Digo, perdón Un este Su cable para el cargador De USB-C Digo, USB-A Aligning Miren, aquí podemos ver Que es Aligning Y eso es lo que incluye El Todo Todo lo que incluye Esta Esta caja Yo lo compré con Aquí les dejo con quién lo compré Porque ahorita no me acuerdo Y déjenme Acercarlos un poquito Para que vean mejor Vamos a destaparlo A ver qué tal viene Ok La bolsita La dejamos aquí al ladito Vamos a darle la primera destapada Primero por atrás A ver qué tal viene Uy, si viene enterito Viene enteritos amigos Miren Nada de rayado Inclusive lo que más me preocupaba Era la cámara A ver si se alcanza a ver Ahí lo voy a poner Ahí lo voy a poner como de ladito Pero no se alcanza a ver Ninguna rayada A la cámara Que la cámara es la que me interesa Para grabar videos Y tampoco Alrededor en el fierro En el Aluminio que viene Alrededor de la cámara Tampoco está nada golpeado Vemos que viene Viene impecable Del vidrio Cero rayas Y de los lados A ver déjenme ver Aquí tiene algo Si Aquí tiene algo Ah no Es sucio Miren Es sucio nada más Pero viene Impecable Miren Aquí se los pongo Para que vean No viene nada rayado Aquí trae algo Miren Aquí si trae algo Como que de aquí Lo destaparon Se me hace que le cambiaron La pantalla Aquí se alcanza a ver algo Si Ah Más bien trae un golpe Así como que le metieron El desarmador Para cambiarle Pero si se alcanza a ver aquí Y en la parte de abajo Viene impecable En la parte del lado Impecable No tiene nada Absolutamente Nada rayado Amigos Y en la parte de arriba Nada Ok Entonces Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver El celular A ver Vamos a abrirlo Uy amigos A lo mejor Si le cambiaron La pantalla Les digo porque Está impecable La pantalla Eso si Trae como que Una burbujita Aquí A ver si se alcanza a ver Trae una Como una suciedad Aquí en la parte De aquí A ver Déjenme ver Ok Déjenme limpiarlo A ver si Si es algo de Ah Si está sucio Solamente Pero que creen Ya encontré La primera falla Miren Se ve que La pantalla La cambiaron Porque Aquí trae Todavía pegamento Miren Todavía trae pegamento Aquí A ver Déjenme ver Porque creo que No les enseñé A ver Déjenme expandirles Un poquito No me lo aguanto Y les voy a mostrar Que Viene Miren Como viene La pantalla Pegada Entonces si le cambiaron La pantalla O igual no le cambiaron La pantalla Pero le han de haber abierto Para no sé Cambiarle la batería Pues nada más Se siente en la parte De abajo O Este Pues no sé No sé qué pensar Pero así Mira Aquí está el pegamento Espero se alcance A ver Aquí Esta parte de aquí Viene el pegamento Que lo que Voy a hacer Es como que Irle tallando Con los dedos Para que se vaya Quitando Pero si es una lástima Que lo hayan destapado De hecho Fíjense que se siente El fierro Está muy raro Porque lo pasas Y se siente El fierrito De De aquí Del Del aluminio Como si la pantalla No fuera de ahí Bueno Entonces Así es como viene Vamos a Ver la pantalla Si viene rayada Absolutamente Nada de rayada Pues no Porque es nueva Me imagino Que es nueva La pantalla Esto es agüita Esto Es por lo que Uno quisiera Mejor comprarse Algo nuevo Pero aún así Pues si Si la pantalla Es original O sea El problema No es que la cambien Sino que la cambien Por pantallas genéricas Porque al cambiarla Se siente fea La pantalla Miren Aquí se ve Se ve como raya Con poquito Bueno Vamos a abrirlo Vamos a Encenderlo Por primera vez Si Encendió Perfectamente Les digo Esta sensación De aquí abajo Porque yo le agarro Los bordos De aquí Se siente muy bien O sea No se siente mal Pero si le agarro No se Los bordos De aquí abajo Se siente Se siente El celular No se No se como Explicarme Pero aquí Se siente El celular Miren Ya encendió Si no Pues le cambiaron Completamente La pantalla Bueno Vamos a ver Que tal Se sintió bien México Casi no trae Batería Ahorita lo voy a poner A cargar Cambiando de idioma Lo voy a iniciar Ahorita Lo voy a iniciar Ya lo inicié Y pues Se ve Hasta ahorita Se ve todo Perfecto Y pues Está descargando La copia De seguridad Déjenme ver Está súper caliente Por lo mismo Que está descargando La copia De seguridad Pero vamos a ir A ajustes General Y miren Vemos que es de 256 GB Y trae la versión Del IOS 17.6.1 Esta actualización Incluye mejoras Y correcciones De errores Para tu iPhone Ya ya me agarró El internet El problema que tenía Es que Recordaba El Wi-Fi Anterior Y entonces Se conectaba Pero se conectaba Con la contraseña Anterior Por eso No podía Conectarme Pero ahorita Ya se conectó Y ya debe Estar descargando Si miren Ya empezó A descargar Este 15.8 GB Para terminar De restaurar Tus apps Y miren Pues bueno Ahorita está descargando Y la verdad Se siente muy bonito El celular Se siente Rápido No se siente De ningún problema Y pues nada más El problema De la pantallita De aquí Pero lo demás Se siente fluido Déjenme ver El brillo A ver si no Me lo baja Miren Se ve muy bien El brillo Y pues obviamente Se va a aparecer Calentar y todo Dejen ver si está El brillo automático No, no tengo El brillo automático Lo voy a usar ahí Bueno amigos Algo que me faltó Es checar Que si trae True Tone Miren Aquí como podemos ver Trae True Tone Se puede encender Y se puede apagar Y también La batería Por ejemplo Y nos vamos a Batería Aquí en batería Nos vamos a ir A condición Y recarga de la batería Y vemos que viene Con un 100% Esto nos confirma Que si levantaron La pantalla Para cambiarle La batería Y trae Batería nueva Por eso trae Como pegamento La pantalla Porque la cambiaron La batería No creo que le hayan Cambiado la pantalla Pero a lo mejor A ver ahora si Vamos a ver Si podemos actualizar Información Actualización de software Me va a salir Que buscan actualización Y me va a salir La 18 Ah miren Aquí me deja Actualizar a 17.7 Y de ahí Ah miren También disponible Actualización A iOS 18 O a 17.7 Y pues bueno amigos Pronto les traeré La prueba de rendimiento Pruebas en Free Fire Y todo Este es el celular Como les digo Una vez más Que voy a estar usando Para hacer videos En el canal de suite Y mi canal secundario Es con el que voy a estar Trabajando Grabándome Y todo A ver déjenme ver La cámara Que no chequee Que tal viene la cámara A ver déjenme ver La limpiamos A ver si no se ve Que la hayan cambiado Se ve bien Las fotos Miren la cámara Parece que graba bien 4K 60 HD 4K 60 4K 30 Se ve perfecto Se ve perfecto Miren Enfoca bien Enfoca rápido Enfoca luego Luego Enfoca atrás Y enfoca luego Funciona perfecto La cámara A ver Vamos a ver La delantera La limpiamos tantito Y vemos la delantera Miren Ahí salgo yo Se ve bien el video Se ve bien foto Video HD 720 HD A 30 60 Ok Perfecto Entonces Pues hasta aquí El video del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye